La ceremonia más importante de la región ya tiene fecha. 6 de noviembre llega la cuarta edición de los premios Zona VIP al espectáculo. La gala que reúne a todas las personalidades de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Tenés tiempo de preinscribirte hasta el 31 de agosto. A través de nuestro Gmail, premios Zona VIP al espectáculo cuarta edición.